Fruto exótico saludable, una bomba de nutrientes, el maracuyá, conocido también como fruta de la pasión, es un fruto tropical nativo de América, de cáscara gruesa, dura y de un color amarillo brillante, mientras que las semillas son de color café. La pulpa es ácida y su aroma característico se debe a la presencia de casi 150 sustancias volátiles como esteres y monoterpenoides, por lo cual es utilizada en cremas corporales, aromatizantes de ambiente y en la industria alimentaria. La pulpa del maracuyá contiene una gran cantidad de potasio, que regula el nivel de sodio del organismo y contribuye a reducir el riesgo de hipertensión arterial. Por su contenido moderado en azúcar y su bajo índice glucémico, la fruta de la pasión está recomendada para las personas diabéticas. Gracias a la vitamina C contenida en grandes cantidades en el maracuyá, estimula el sistema inmunitario al potenciar la producción de linfocitos T, con más de 10 gramos de fibra por 100 gramos de esta fruta. Es sencillamente la más rica en fibra de todas las frutas frescas. Estas fibras blandas, bien toleradas por el sistema digestivo, regulan el tránsito y ayudan a limpiar el colon. Muy rica en agua, la fruta de la pasión contiene una cantidad moderada de azúcares y, por tanto, de calorías, con solo 60 calorías por 100 gramos. El consumo de este fruto generalmente es en su forma fresca o en jugo, aunque también se han desarrollado una gran diversidad de productos a base de maracuyá, como helados, mermeladas, yogures y tés, entre otros. Existe una alergia cruzada entre látex y la fruta de la pasión, por lo tanto, las personas alérgicas a látex deben tener cuidado al comer maracuyá. La alergia puede manifestarse como un simple hormigueo en la boca, pero puede llegar hasta el shock anafiláctico. Y esto es todo por hoy en AgroSalud.